Creo que tenemos que ser sinceros en uno con el otro. No estoy segura. ¡Laura! ¿Qué? ¿Con quién hablas? ¿Por qué nos mintió? Todas lo hacemos, ¿no? La he invitado a comer para que se venga a vivir conmigo. No, si la cuestión es complicarse un poquito la vida, ¿no? Tienes que follar. Eso es, tienes que follar.